La historia de los europeos han ganado 15 medallas a lo largo de su historia los jugadores de John Copic del año 77. Tienen un bagaje negativo los húngaros por lo que respecta a los últimos europeos. Este tiene un buen bagaje europeo el equipo de Yugoslavia con un oro, seis platas y cinco bronces. Este es un enfrentamiento clásico del waterpolo de hace algunas décadas y el Yugoslavia-Hungría es un enfrentamiento de los que marcaban época en el mundo del waterpolo. Esta es la cuarta vez que se enfrentan en la final de un europeo estos días. Teniendo que llegarse hasta el gol de oro, hasta el tercer periodo de la prórroga para que el equipo de Rusia terminara ganando al equipo de Corazia. Empieza ya la gran final aquí en la piscina San Pablo. Yugoslavia con el gorro azul, Hungría con el gorro blanco, Hungría con el gorro azul. El primer control es para Yugoslavia que va a jugar de izquierda a derecha de las imágenes. Ataque muy tontamente a los jugadores yugoslavos. Han sido tres veces campeones olímpicos, dos de ellas consecutivas en Los Ángeles 84 y Seúl 88 de la mano del seleccionador de Italia, Tratko Rudic. El lanzamiento y el gol, el primer gol del partido a cargo del número 5 de Hungría ha sido el gol de Tamas Casas. Es el 0 a 1 en el marcador, el gol de Tamas Casas. El jugador de Hungría. Jugador de 21 años de lute. Un jugador de 2 metros de altura. Cosa que no se aprecia cuando están dentro de la piscina, pero cuando se ve a los jugadores de Waterpolo salir del agua. Jugador de Ziric. Y hay exclusión de un jugador húngaro. Quinta superioridad. La quinta exclusión ahora ha sido el número 9 de Ragnar Fodor. Veremos si a la quinta consigue Yugoslavia un gol. No hay manera de romper esas acciones de hombre de más. Ahora sí, por fin. El lanzamiento desde la izquierda del ataque del equipo de Yugoslavia. Empate a 1. Ha tenido que esperar 5 superioridades el equipo de Yugoslavia para que Danilo Ikozinovic consiguiera el primer gol de Yugoslavia en este partido. Danilo Ikozinovic, autor de 8 goles hasta la fecha. Ahí como se levanta. Supera el marcaje de Zolvarga también al portero. Exactos le ha costado. Ahí exclusión. El ataque de Yugoslavia. Exclusión del número 2 de Hungría Franktot. Y el gol. Ahora por fin en superioridad. El gol del número 8 de Yugoslavia de Velkous Kokovic. El equipo de Yugoslavia que por fin consigue mantener una racha de marcar las superioridades. Era la sexta superioridad del segundo gol en superioridad para la exclusión de un jugador de Yugoslavia. Hay dos exclusiones de jugadores de Yugoslavia del 5 y del 2. Veremos si marcan ahora, si no marcan ahora, que se lo hagan mirar. Hay doble exclusión por parte de Yugoslavia lanzamiento y gol. No podían perdonar, no podían perdonar en esta jugada. Las exclusiones habían sido la tercera de Trosjevic y la primera de Savic. Y ese jugador, Tamas Casas, no podía perdonar. Es el segundo gol de Tamas Casas, empate a dos. Jugada curiosa esta, doble exclusión de dos jugadores de Yugoslavia. Trosjevic no va a poder volver ya al partido. Es la tercera exclusión de Trosjevic. El número 2 de Yugoslavia. Ahí está la repetición, cómo se colocó ahí al lado del portero el número 5 de Jan Savic. Pero ni así, ni así pudo parar ese lanzamiento potentísimo. Número 5, Casas. Probablemente sea el que se juega el último lanzamiento, es Benedek. Veremos qué es lo que sucede. Aquí ve la falta de ese jugador, es Fodor. No, es Benedek, el 8 es Benedek, el 9 es Fodor, que está en el otro lado. El lanzamiento y el gol. El lanzamiento y el gol. Se han tenido que quitar esa bola de encima los húngaros. Quedaban 23 segundos y pueden haber sentenciado aquí la suerte de la final. Lo hemos dicho, probablemente se la tenga que jugar Tamas Casas. Y efectivamente, él ha metido los tres goles de su equipo. En este partido se ha comido el gol ahí Yugoslavia. El lanzamiento con bote. Vamos a ver cómo se levanta. Se acababan los 35 segundos. Cómo lanza con la muñeca el bote de su equipo. Está ganando 2 a 3 el último ataque. Si marca Yugoslavia, habrá prórroga. Si el partido termina así, Hungría repite 20 años después del título de campeón de Europa. Está jugando el equipo de Yugoslavia. Tendrá que lanzar. El lanzamiento se va arriba del número 6 de Ikozinovic. Hay córner. La van a sacar desde aquí. Termina el partido. Hungría campeona de Europa. Y qué planchazo se acaba de dar el seleccionador. Denes Kemeni se ha lanzado a la piscina de barriga. Ni tan siquiera de cabeza. Ahí le vemos nadando con la camiseta blanca para abrazarse a sus jugadores. El héroe de la final ha sido el jugador número 5 de Hungría, Tamas Casas. Que con 3 goles y sobre todo ese gol a 23 segundos le ha dado la mano en la grada. Y se lanzan para ayudar en la alegría a sus compañeros de selección. Ahí vemos por debajo las zapatillas deportivas de Denes Kemeni. Los jugadores de Hungría que se han proclamado 20 años después campeones de Europa. El último título europeo de Hungría fue en Jönköping en el año 77. Y esta vez, 20 años después, en Sevilla 97, Hungría consigue su décimo título de campeón de Europa. En Budapest 26, Polonia 27, París 31, Magdeburgo 34 y Londres 38 ganaron las de los campeonatos de Europa. Repetimos, Hungría 3 a 2 a Yugoslavia. Medalla de oro de campeones de Europa aquí en Sevilla. Ahí se ve el medallero. Yugoslavia segunda, Rusia tercera, Croacia cuarta, España quinta. Con esta imagen del medallero y recordando que Hungría ha ganado su undécimo título europeo 20 años después de que consiguió el último. Ponemos punto final a las transmisiones de Water Polo de estos europeos de Sevilla 97. Buenas noches.